Alice, Isabel, Walfi, Ugu, Ugu, yo soy X, Y, Z Y el video de hoy estoy muy emocionada porque ya saben, ya les conté de mi nueva tablet Si, y como está cerca de un plan de Isabel, vamos a comprarle todo lo que yo toque dentro de la nueva tienda de bebés Si, vamos Vamos con mi lápiz, mío Vamos a ver, mío, solo es mi lápizito Tienes que hacerte bebé, Isabel, a ver Vamos a ver, ay no, nos llevamos otra cosa Vamos a ver Ya listo, a ver Isabel, bebé Bebé, vamos a hacer unos bebón Esta tienda está muy bonita y lo mejor es que hay cochecitos muy bonitos Bien Isabel, a ver, vamos a Todo lo que, cuatro objetos que toques te los voy a comprar Vamos a tapar los ojos, Isabel Ubícate, ubícate y camina Cuando quieras te detengas A ver, ¿qué salió? No, el más caro, no puede ser ¿Cómo sabías que estaba ahí? Yo no sé, era mi punto Bien Isabel, vamos a comprarte por tu compañera ese cochecito Ya lo compras o me molesta A ver La verdad La verdad es que a mí no me gusta tanto pero sí está bien bonito Ya está el cochecito Luego te los paso por atrás, Isabel Ya se me manchó mi pobre ropita Me amarraste mi ropa Bien Isabel, ahora sí, a caminar Vamos a ver No, no hay nada ahí Bueno, hay juguetes Juguetes no, después te los compras Cochecito, a ver, ¿listo? Ya, llegaste a otro cochecito Otro lo más caro Isabel, esta que elige los cochecitos más caros No puede ser ¿Por qué no eliges el de 600? No sé si sale Este cochecito es paciente No, no es paciente Miren qué interesante Vamos a guardarlo A ver Y Isabel Te quedan dos cochecitos más Llegó el coche de pelícano ¿Por qué Isabel está eligiendo los más caros? Vamos a comprar el coche de pelícano para Isabel Sí Listo Qué bonito el coche de pelícano No, no veas, no veas Ya No viene a caminar Espérate, voy a darte vueltas primero yo Y tú te vas a ubicar Están muy caros donde están saliendo estos Yo estoy haciendo caminar Isabel Dándole la vuelta por ahí ¿Ya no ve? Y a Isabel Ahora sí, a partir de ahí camina donde quieras Ahí está chocando con la parte central Donde quieras te detienes Llegaste uno El cochecito de la luna Está bonito Isabel A ver, Isabel ha elegido el cochecito de la luna Sí, me voy a tomar mi vivero Pero vamos a ver ¿Cuántos cochecitos van ya? No sé 999 mil ¿Cuántos cochecitos le compró Isabel? Tres cochecitos, cuatro cochecitos Vamos a dos más A ver Ya, dos más A ver A ver A ver Isabel Estoy tapando los ojos Isabel Uy, llegó Mira Al cochecito mágico de la alfombra Está bonito Volará No sé Pero me están persiguiendo A ver A mí nadie me adopta Ahí está Qué genial ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Camina, camina donde quieras Espérense Que yo estoy Bien emocionada Sentí como un chico Llegaste al de princesa Hasta ahorita Isabel está llegando Todos los cochecitos sin haber repetido Me cogieron, me están robando, ayuda Listo Ya me solté Isabel ha logrado ubicarse en todos los cochecitos A ver, ya compró el del T El del T No, el paseante A ver, a ver Anda cada uno y mira cuál te falta A ver A ver, he comprado el paseante hueso, creo Sí Me están agarrando de nuevo Porque yo no quiero ser chiquita A ver, a ver Me he comprado este de acá De la luna Me han dado forma la de bebé en usted ¿What? De la luna Muchas gracias al que me lo regaló Que no me acuerdo cómo se llama Pero gracias Vamos a ver Me compré este de la princesa Me compraste este de la luna ¿Te voy a dar un regalito a la amiga que te ve eso? Sí A ver A ver A ver A ver A ver Ya listo También me compraste esto O eso me imagino ¿Qué más? De la alfombra Y el más importante hueso, creo yo El del pelícano Ya están todos, ¿no? Hay uno solito ahí Sí, pero sí, estos dos del pelícano ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo ¿Y acá hay un objeto nuevo que no tengamos? Vamos a ver Tiene ahí un de unicornio A mí me falta el de unicornio El de unicornio y el de nube, creo Unicornio y el de nube, eso creo Vamos a ver Ah, no Solo me falta el de unicornio Ya tengo el de nube Vamos a ver qué más tengo La llamita Unicornio nube, la llamita Y el platanito Unicornio nube ¿Falta el unicornio? Sí, el unicornio También el de pelícano, creo, mira A ver, el unicornio Unicornio no tengo Solo tengo de nubecitas ¿Cuál? Solo tengo de nubecitas El de llamita y no sé ¿Esto es el de llamita? Sí, el de llamita Con mi llamita Con mi llamita Muy pequeña Tengo el de platanito Allá El de llamita ¿Y cómo se llama? Y el de nube Ah, el de ruidita Aquí les digo Sí, tienes razón Como tenés nubecitas Entonces ya tienes lo de más Sí, yo tengo lo de más Ya, entonces ¿Es que yo pregunto por ahí? ¿O son repetidos? Gente, gasté tu plata Ya no tienes un semín Listo, Isabel Te voy a mandar un traje ¿Dónde estás? Aquí estoy Le hemos comprado a Isabel Por su cumpleaños La tienda para nosotros solos Creo que todos los artículos Que le faltan A ver Y vamos Todos los artículos De la tienda de bebés Vamos a darle Los coches que le hemos comprado Sí Uno Dos Seis Cuatro 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 Cinco Y seis Uy, ese no es Ese no es Le voy a devolver tu papita A tu Ahí están los seis cochesitos Y los Y el de este unicornio Listo Gracias, Isabel Por tu cumpleaños Tienes todos los nuevos Cochecitos de dormir Muchas gracias, Isabel Estoy muy emocionada Porque tengo Todos los cochecitos Y accesorios De Adopt Me En ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Ahora sí Vamos a terminar el video Ahí Isabel Quiere grabar Un tercer video Sí Un video sorpresa De no sé De sorpresa Ahí vamos a ver Listo Tú me vas a hacer una sorpresa A mí, supongo Porque yo no sé Vamos a jugar Vamos a jugar A ver cómo sale Miren mis cochecitos Tengo muchos Y los tristes No, bro Vamos a reunirnos acá Para despedirnos Sí Y recuerden que tenemos Un video directo El día lunes 28 Por el cumpleaños Isabel Y por mi cumpleaños Gracias a la plata Chao Nos vemos Nos vemos Miren mis cochecitos Miren mis cochecitos